¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que no la he sacado nunca, bueno sí, la he sacado para enseñar la armadura Esta semana ya la subo a 32 Que ya tengo recursos ¿Y con cuál vas tú? ¿Qué lleváis vosotros, Kira? ¿Intoxication? Yo llevo la Palabra de Crota ¡Titan! ¡Oh, la Palabra de Crota! Sin subir por eso Palabra de Crota, Rompehielos y... ¿Pero cómo es esto, tío? ¿Por qué no me dan a mí la Palabra de Crota? ¿Cómo es posible? ¡Me cago en la leche! Yo creí que no me iban a dar nada Pero me dieron de todo Ahora me hace falta La escopeta y... El colmillo El colmillo Yo lo quiero más que la Palabra de Crota Me parece mejor El impacto y el alcance que tiene es bastante gore Y el colmillo... Digo, la Palabra no es la gran cosa O sea, que la mejor es la que está... A mí cogen y me dan la moto Que la tengo con el mago Esta no es... Es como esta que llevas Pero de color verde oscuro, así Es un verde militar oscuro Yo también lo traigo Y al... ¿Cómo se llama? Y al Lucas le dieron la nave Que está chula, ¿eh? No lleva la calabela en el fondo Pero sí que está chula Uy, ¿se ha ido Juan? Si no hacía falta que se fuera Si no lo sabía... Lo sabía silenciar Cuidado que es ocaso, ¿eh? Aquí viene ¡Hala, feo de espárragos, hombre! Hay un momento que me voy a poner para el lumen Que aquí en esta pantalla Se consigue mucho lumen Lumen y caídos al mismo tiempo A ver si tengo de caído Vale Caídos Y lumen Se ha ido Maverick también Cuidado que vienen Cuidado que vienen El problema del cazador es... Es eso Es la... ¿Cómo se llama? La recuperación Tarda mucho en recuperar la vida Pero es bastante contumbre Cuidado que vienen Mala La plaga de la colmena Se extiende Vienen colmena ¡Ostras, tío! Se me iba el arma para la derecha Tío Por el autoapuntado del juego Gracias Vaya... Vaya fight Soy de especial Cuidado que tenemos En la calle Estos sí que son fuertes El francotirador Y ahora otra vez Si me da otra vez Me mata Estoy a 31 Estamos Y esto que no tiene El... 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 El daño físico Sí, sí, sí Es lo que estaba pensando Son muy fuertes, tío Mira Estos me se van a enterar Lo que bueno Hay un mapa O sea, pues ya Sigue adelante Guardiana No quedó ni uno Por allá Bueno Munición Yo tengo balas pesadas Aquí abajo A decir basta Uy, a mí me salió Un montón de balas Tío, pesado La colmena ha alertado A los carroñeros Buah, qué disparo Me ha pegado el capitán Tío Si es que me quitan Toda la vida Un disparo, tío Es de papel El cazador Es de papel Es muy bueno para PvP Pero... Es de papel Eso sí Se mueve muy bien Muy ágil Moviéndose Alijón, ¿dónde está? No está en fin Cuidado que vienen más alijones Por adelante Y me mató un alijón Como digo El problema que tiene Es la recuperación Si no recupera vida Rápido Pues casi siempre Estás en rojo Cuidado con el francotirador De arriba La nave La nave La nave Ah, creo que está muerto Está muerto ¿No quieres...? Sí, sí, está muerto Sí, creo que sí Se me ha resistido Ahí Cuidado Nave, 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 nave Ahí Te la vas a comer Mira dónde se quedó Aquí viene algo por aquí ¿No? Está muerto Guardián, a partir ¡Woo! ¡Woo! ¡Aquí me alcanzo a pegar! ¡Qué cierto! ¡Woo! ¡Uy! Le bajas las torretas Sí, ya De cuatro Rompehielos Una baja Sí, ya Es el último ¿No? Llega la vuelta Otra nave Cuidado Que aún queda otra Está la última Ya Bueno, bueno ¿Cuidado es la última? Creo que sí La última Ahora Uy, sí No, ya ha bajado Un poco Un invisible Cuidado, cuidado Que va a entrar aquí Me cago en la leche No tienes puesto Lo de invisible ¿No? Me confié, tío Vámonos, moráis Voy por malo La palabra de J ¿Qué? ¡No! ¿Qué llave queda esa? ¿Qué peso? ¿A dónde? ¿Pues buscándalas? ¿Dónde haces con tus llaves? ¡Vamos, me voy a matar! Un invisible, ¿no? ¿Esto te mató? Lo veo, lo tengo localizado. Sí, y el... Voy, voy, que me estaban hablando por otro lado. Hay que tener mil ojos y mil oídos. Sigue adelante, guardiana. Te encuentra Omnibull. La musiqueta guapesa. A mí es que este jefe me encanta, el Omnibull. Cuando empieza con los gritos ahí. A llamar ahí más colmena. El que estaba viendo gameplay el otro día es del palacio... ¿Cómo se llama aquí el de PlayStation? El palacio de polvo, algo así, ¿no? Ah, el palacio de polvo, sí. 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 Gracias, me siento ya. Está bugueado porque no me está saliendo el dinero en pantalla, tío. Tengo la partida bugueada, no me está saliendo el lumen arriba en la derecha. Está fracasado, pero no cesará hasta cumplir con la voluntad de su amo. Hombre, supongo me estarás... O mejor es que ya tengo 25.000, espérate. Y no me está sumando. Efectivamente, tengo 25.000. Que es el límite. Vale, vale, no está bugueado. Es que tengo 25.000 puesto ya de dinero. Estoy... Estoy... A full, tío, de pasta. Ya fuiste... Ya fuisteis a por los primeros cofres de la... De la RAI. Intoxication. Eh... Eh... No, abriste la RAI. Sí, bueno, nosotros ya no pasamos las... Las primeras partes con todos. Que no hicimos la bruja para hacerla en 33, eso sí. Hicimos puente y... Los dos primeros puentes. Ojo. Mira, es de papel, tío. Es de papel. Me han dado un disparo. Uno. Uf, no lo vi... A ese caballero ahí parado. Cierto. Se mueve muy bien. Es muy ágil. Pero es que es de papel. No me fastidies, tío. ¡Hostia! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Disparo, salto, eh. Vale, vale, vale. ¡No! Cuidado, cuidado. Ua, 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 ua. Me cago en vuestra prima. ¿Dónde están más? Un Alfred y Sparrow. Explota tú. ¡Uuu! Menos mal que no te cruzaste, tío. Sí, tenemos un boomer, cabrón, Z, arriba. Le quito el escudo. Fuera. Y otro recto abajo. Y otro recto abajo. Eh, a la Omnigull, si tuvieras... La Galar Hall Intoxication, le quitas... En cuatro disparos está muerta, tío. Claro, porque tiene daño de fuego el Array y no veas lo que le quita, tío, un disparo. A ver, a ver, a ver lo que nos da. Cuidado los alcohólicos, eh. Hay daño vacío y son bastante molestos. Tienen que volverlo a llevarlo a la base de 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 la base. Tiene que volverlo a poner el bus arriba y la voy a seguir. Espera, tenemos otro caballero, cabrón, Z. Ahí. ¿Quién le quita esa barrera? Cuidado explosivos Detrás De vez en cuando El mejor sitio para hacer la ocaso Yo creo que es esta zona de aquí De vez en cuando nos salen explosivos por atrás Cuando chilla Cuidado, cuido Si, si, lo sé Ahora os juro eh Un momentito que le quite unos cuantos tíos Unos cuantos, hay bastantes aquí eh Bien Me ha aparecido en la nave y empezó a disparar Tengo que cargarme al caballero recto Vale Gira que tienes cerca No, no, no tengo el invisible puesto Espera un momento No, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo La tengo, la tengo, la tengo Arritma está el boomer eh, Robert Y recto, recto también tengo otro Si, 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 si El boomer de la derecha ya lo sé Pero puedo curarte sin tener que mirarlo Sin que me de ese Vale, ya está Bien Estoy jodido de la mano Si, muy jodido No, no, no hay nada, no hay nada de arriba nada La bruja Qué obvio Ahora, ahora, ahora te puedo ir a... Puedo intentarlo ir a por ti Hostia Igualmente aquí tenemos dos galas A este le cae cero coma Una Una de galas ¿Cómo que una? La otra está de vacaciones ¿Dónde está de vacaciones? ¿Pero cómo vienes a la Rai? Ahí a la Rai Cuidado, cuidado, no te pongas en medio Le disparo yo ¿Dónde está tío? No lo veo No, no, no le di a ella Me cargue dos brujas Pero no era ella Voy a cargar munición Kira, voy a cargar munición No te la juegues Cargo munición pesada Y fuera Además ha chillado ya Venga, va Tenemos una bruja Cuidado Cuidado, eh Ya está, acabado Pues si hubieras traído la galasón lo hubiéramos acabado antes Con daño de fuego, tío, una galasón es brutal, brutal, brutal Tú, guardiana Pues nada, vamos a despedirnos ¿No? Eh, bueno, esperamos que os haya gustado, que os haya servido Normalmente nosotros hacemos siempre el ocaso desde este pasillo de aquí Normalmente hay que vigilar por esta puerta los explosivos cuando chilla Omnigul Que siempre llama refuerzos Y, nada, vigilar y a poquito a poco asomarse y disparar No tiene más secreto que este, eh Y nada, espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente vídeo No olviden comentar y darle like si lo creéis Y nos vemos en los siguientes vídeos Ahora sí, hasta luego Deuuuu Cuídense a todos Hasta luego